ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos despertar cada día a empezar la vida una vez más hasta encontrar en el horizonte la música horizonte como un sueño que no tiene final horizonte entre el cielo y el mar este es nuestro lugar buenos días buenos días a nuestro compañero Rolando Jiménez en los controles principales le damos los buenos días a don José Bustos y a don Alex Romero en el estudio de grabación igualmente saludamos a don Brian Peraza a nuestro compañero Luisito encargado de redes sociales y a ustedes amigos y amigas este servidor Edgar Owebel el nombre de todo el equipo les dice gracias muchísimas gracias por acompañarnos una vez más su programa de cultura ciudadana horizontes que inicia ya hoy es jueves día de ANEP en horizontes su programa de cultura ciudadana la asociación de empleados públicos y privados ANEP se hace presente para informar a los ciudadanos acerca de sus luchas por la justicia social en favor de todos los trabajadores gracias amigas gracias amigos por estar con nosotros esta mañana de jueves jueves de ANEP acá en horizontes damos inicio a nuestro programa quiero recordarles antes de iniciar una vez más es que ustedes son importantes a ustedes son necesarios ustedes tiene que ser escuchada y nosotros le ofrecemos nuestro whatsapp para que ustedes puedan interpretar consultas con preguntas observaciones a nuestro invitado si no lo tiene anótelo nuestro whatsapp es muy sencillo 8384 4142 ese es nuestro whatsapp así de sencillo whatsapp programa horizontes 8384 4142 para que usted nos pueda enviar sus comentarios además les recuerdo que si tiene que apartarse de su aparato de radio no se preocupe estamos transmitiendo en simultánea 96.3 en FM para todo Costa Rica y para que nos escuche en su computadora en su tablet o en su teléfono inteligente solamente ingrese a nuestra página en Facebook búsquenos como programa horizontes Costa Rica programa horizontes Costa Rica ingrese ahí en Facebook dele me gusta a nuestra página y podrá escuchar nuestras transmisiones y después este compartir las grabaciones y todos los programas y noticias que nuestro compañero Luisito a nombre nuestro va colocando durante todo el día en el Facebook del programa horizontes Costa Rica amigos hay una situación que ha llamado la atención de muchas personas muchos de ustedes nos escribieron otros nos enviaron copia de las publicaciones que se han venido dando y es en cuanto a la llamada de atención que hace la Contraloría General de la República al Ministerio de Seguridad Pública en cuanto a las compras es un informe repito es un informe reciente oficial de la Contraloría General de la República que fiscaliza todo lo que tiene que ver con las entidades públicas en este caso del Ministerio de Seguridad Pública y hace algunas observaciones donde dice que este compras realizadas en el Ministerio de Seguridad Pública deben de ser este por así decirlo revisados los procedimientos es el informe un nombre larguísimo un nombre larguísimo pero digamos en la parte final es el 3 veces 0 15 guión 2019 del 20 de diciembre del 2020 donde se analizan los procesos de adquisición es decir las compras que emplea el Ministerio de Seguridad Pública desde el 2017 al 2018 y parcialmente el 2019 hasta octubre sobre ese tema queremos conversar en la mañana de hoy con un miembro de la Junta Directiva Nacional de la ANEP Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados a su vez es una de las personas que se ha dedicado durante muchísimo tiempo dedica parte de su trabajo a asesorar a los diferentes cuerpos policiales desde la ANEP para eso hemos contactado al licenciado Jonathan Flores Mata quien es criminólogo de profesión con él vamos a conversar acerca de esta situación que ha llamado la atención de muchas personas e inclusive el licenciado Jonathan Flores Mata escribió un artículo que nosotros lo publicamos el día de ayer en el Facebook del programa Horizontes Costa Rica bajo el título Contraloría Compras del Ministerio de Seguridad Pública ajá ¿cuál es la novedad? se pregunta don Jonathan Flores en este artículo para eso lo hemos invitado licenciado Jonathan Flores bienvenido a Horizonte en su programa de cultura ciudadana gracias por atender nuestra invitación nosotros muy contentos de poder compartir con usted y con los oyentes de Horizonte estos temas que nos interesan a todos muy buenos días don Edgar un buen día a todo el equipo de producción por supuesto a nuestro radioescucha y bueno el año 2020 empieza para mí en este programa en el que estoy como siempre muy agradecido por el espacio para los servidores del sector policial es un placer porque son contados con los dedos de una mano y nos abran dedos los espacios en los que podemos elevar la voz y decir cuál es la problemática a la que sufren los compañeros que portan el digno uniforme policial y pues como siempre para ellos el abrazo muy especial muy fraternal y recordarles que en la NEP pues estamos a la orden somos hoy por hoy la única organización que se encarga o que se ocupa mejor dicho que se ocupa también pues defender sus derechos laborales tanto individuales como en el colectivo y bueno sobra decir como siempre que estamos a la orden y es un honor gracias son las palabras de inicio del licenciado Jonathan Flores Mata criminólogo de profesión miembro de la Junta IBA Nacional de ANEP y quien como ya les decía yo equipo que se dedica a asesorar a los diferentes cuerpos policiales el artículo de hoy Contraloría cuestiona la materia de seguridad pública cuál es la novedad se pregunta el licenciado Flores esto es un un informe de la Contraloría que este comprende los años 2017 2018 y parcialmente el 2019 hasta el mes de octubre licenciado Jonathan Flores para entrar en materia y agradecerle antes a nuestros amigos oyentes que ya están reportando sintonía usted también lo puede hacer amigas y amigos si usted todavía no tiene sus contactos telefónicos nuestro número telefónico de whatsapp agréguelo en este momento whatsapp programa 8341-4141-4142 8341-4142 ese es nuestro whatsapp usted puede enviarnos sus consultas sus preguntas puede participar con nosotros desde cualquier parte del país así lo hizo Carla Oporta desde Tres Ríos dice buenos días don Edgar don Jonathan a toda la producción del programa del programa y a todos los radioescuchas del mejor programa de cultura ciudadana saludos desde Tres Ríos nos dice la buena amiga Carla Oporta a quien saludamos respetuosamente don Mario Matarrita también ya nos está enviando sus comentarios ya los vamos a leer Fede Peraza también dice al estilo policía dice copiado gracias Tommy nuestro buen amigo allá de Tortuguero en sintonía también don Ramón Rodríguez Rodríguez de Fuerza Sarchiseña ahí en Sarchí ahí está con todos su regadito a Horizonte su programa de cultura ciudadana 34 KSU porque así leemos dice buenos días estoy en sintonía del programa de Horizontes gracias los amigos de Fuerza Pública de Liberia dice aquí escuchando Horizontes escuchando al licenciado Flores gracias a la ANEP cada día tenemos mejores condiciones en Fuerza Pública nos dicen desde Liberia y nos dicen del contacto con mucho gusto nos lo vamos a leer amigos de Fuerza Pública de Tres Ríos también en sintonía Fuerza Pública de Desamparados dice adelante la ANEP es el único sindicato que da la cara por nosotros el otro y mejor yo este servidor es Garobés voy a omitir esa expresión en cuanto a otro sindicato mejor no lo vamos a leer porque fue muy tempranito son las 7 y 30 en la mañana estamos en horario diurno nos dicen por acá los amigos vamos a ver de Limón también dice escuchando por favor dele mis saludos a toda la gente de ANEP a través del licenciado Flores que sigan adelante los estamos escuchando aquí ah bueno dicen aquí que viene de unas de unos cumplimientos dice venimos regresando de unos cumplimientos y aquí estamos escuchando Horizontes desde Limón bien son muchos los mensajes 83-41-41-42 ese es nuestro whatsapp 83-41-41-42 saludos para Tony Chavarría para el buen amigo Maynor Cisneros que está en sintonía saludos don Maynor Cisneros don Juan Luis Vargas en el servicio de vigilancia aérea también está por ahí en sintonía los amigos de este policía de control fiscal policía de control fiscal reportan en sintonía también hijo de dios licenciado Jonathan Flores entremos con usted porque ah bueno el licenciado Maynor Anchía Angulo quien nos diga también por acá y don Homer Alfaro del sindicato de tránsito también está en sintonía vamos a entrar con el tema porque son muchísimos los mensajes licenciado Jonathan Flores que lo motiva usted a escribir este artículo contra la orilla cuestiona las compras del ministerio de seguridad pública cual es la novedad comentenos por favor por supuesto primero que nada si me lo permite devolver el saludo a todos y cada uno de los que se han tomado el tiempo de reportar sintonía y pues emitir un saludo tanto para este servidor como pues la organización que en este momento pues me honra el honor de representar claro que sí don Edgar he de confesar que un periodista del canal de Repetel me agarró fuera base como decimos popularmente porque me llamó y me pidió nuestra posición al informe de la Contraloría y yo no me lo había leído aún el asunto es que como es un tema tan repetitivo es un tema tan antiguo como pasa todos los años yo ya le había perdido un poquito el dedo al reglón ¿verdad? ¿por qué? porque esto pasa siempre no es un asunto nuevo de hecho por eso lo titulo así en el artículo y le pongo cuál es la novedad cuando el señor periodista me dice que es el último que salió en diciembre del año pasado pues bueno ya me tomo la tarea de verlo de analizarlo y ver que en efecto es lo mismo de siempre pero con otros nombres porque hay otra administración pero otros nombres en la cúpula no en los que ejecutan la parte presupuestaria ¿qué es lo que ocurre don Edgar? que vamos a ver la Contraloría señala al ministerio lo acusa le dice que necesita mejorar en los procedimientos de adquisición de las compras de adquisición del equipo policial al inicio el estudio iba a ser solo de las compras del equipo policial luego cuando dieron que los procedimientos eran exactamente los mismos lo ampliaron y lo hicieron para abarcar todos los procesos de compra del ministerio ¿qué se encontraron? que habían compras de artículos que se dividían entonces por ejemplo recuerdo uno que me sentí muy grabado de PSD en el que se pide unas botas y dos meses después vuelven a comprar otra cantidad de esas mismas botas y fueron compradas con las mismas características y a la misma empresa ok ¿qué es lo que sucede aquí? que esto da mucho para pensar ¿por qué? porque cuando una compra llega a cierta cantidad de dinero se tiene que hacer por licitación pública cuando usted la divide lo que hace es bajarle esa cantidad y puede hacerla por consultación directa que pues bueno tal vez la ley se los permita pero muchas veces hemos dicho en estos espacios que una cosa es lo que la ley permite y otra cosa es lo que la ética y la transparencia pues da a entender esperemos que sea para que lo hayan hecho para hacer más fácil el proceso de compra pero como le digo la transparencia y la ética del ministerio está en juego don Edgar esto ha sido un asunto de verdad histórico recordemos en 2016 cuando el ministro de aquel entonces don Gustavo Marta fue sentado junto con Andrade y otra gente que hoy por hoy solo podemos recordar como la peor administración que ha tenido el ministerio de seguridad pública fue sentado en la comisión de ingreso y gasto público en la pandemia legislativa en ese momento recuerdo el compañero Maynor y este servidor llevamos una serie enorme de documentación eran dos ampos repletos de documentos teníamos fotos teníamos videos de patrullas pudriéndose de otras patrullas que son de lujo porque en la parte operativa no son funcionales de zapatos con huecos de estivas estivas de cajas con uniformes en el almuerzo institucional que no eran entregados de fundas de chalecos que se podrían porque ya estaban vencidas y no podrían entregarse y fue dinero que se perdió todo eso se denunció en la sanidad legislativa en ese año que ocurrió absolutamente nada lamentablemente y esta es la parte porque lo indigna a uno ¿por qué? porque el primer estribillo de cualquier político que usted escuche en este país es necesitamos más policías y necesitamos dotarlos con más equipo policial la frase es sumamente populista y demás pero la dicen al fin y al cabo parece que la hoja es para afuera como le repito se denunció en la plena sanidad legislativa donde se debe ejercer el control político y no se hizo absolutamente nada es en 2016 ahora vemos que la consultoría nos dice que el problema está persistiendo 2017 2018 y parcialmente 2019 y tampoco vemos ninguna reacción pues de nadie vemos mucho silencio y esto nos preocupa porque ¿qué es lo que quiere decir? que en plena coyuntura social en la que el tema económico es quizá el que más nos preocupa en el que nos han impuesto más impuestos en el que se ha atacado la clase trabajadora directamente su salario dice que para mejorar la economía del país y no se obliga a los jerarcas ministeriales a velar porque la ejecución de su presupuesto sea la más explicada posible porque voy con otro punto la Contraloría también dice que no hay una planificación que establezca una relación directa entre las necesidades reales de la institución y sus servidores con lo que se compra ¿qué quiere decir? que hay muchas veces que se gasta porque aquí no es inversión eso es un gasto un despilfazo en cosas que no son necesarias recordemos por ejemplo en el 2017 cuando se gastaron más de 170 millones en cuatro tiempos de campaña o tal vez contadas con el dedo de una mano porque son puestos de mando móviles aquellos inflados que hemos visto en la en la avenida segunda o en la avenida primera que no son para ese tipo de lugares se supone que eran para lugares alejados y bueno fue dinero más gastado que está ahí y que el ministerio a los sus responsables nunca se les ha dicho absolutamente nada hay que recordar en este momento cuando se habla de estas actividades del pasado que lamentablemente lamentablemente en algún momento el ministerio de seguridad pública había pretérito pasado había sido tomado como un medio para hacer imagen y campaña y este para fortalecer el ego y la vanidad de algunas personas que se han hecho libre y abiertamente porque lamentablemente se tomaron decisiones que no no reflejaban una intención para beneficiar al país sino que más bien parecía que era este compras repito de una manera que simplemente iban a fortalecer o pretender fortalecer la imagen de algunas personas algunos están todavía en el ministerio como bien lo dice nuestro invitado el licenciado Jonathan Flores hay que recordar que estas compras muchas veces no están en los altos mandos son personas que todavía están en el ministerio en algunos casos otros dichosamente ya no están en el ministerio unos porque se han jubilado otros porque se han ido otros porque los fueron etcétera etcétera pero la situación es una situación que llama la atención y que obliga eso sí obliga a los jerarcas actuales a prestar atención en las decisiones que toman los mandos medios muchas veces o algunas personas que se sienten los dueños del patio que dicen esto lo compro porque lo compro se lo compro aquel amigo etcétera etcétera y lo que hay que hacer es como nos está diciendo un amigo por acá que dice no digas mi nombre nos dice por acá lo importante es transparentar todos los procesos de adquisiciones en la función pública sea el mismo de la pública o cualquier otro lamentablemente muchas veces los ministros se quedan ciegos porque desde proveeduría y mandos medios en ocasiones viceministros oficiales mayores o algunos jefes departamentales que no necesariamente son ministros son quienes toman las decisiones y bueno voy a quitar una palabra y digamos y los dejan ciegos por así decirlo dice otro por acá dice una cosa que nunca han hecho es darle capas de lluvia a todos capas de lluvia para todos nos dice un amigo por acá que también nos dice que no digamos su nombre no se preocupen si usted quiere ponernos un mensaje si quiere damos su nombre si quiere no damos su nombre si quiere que no lo demos mejor nos pone si no nos pone que no demos su nombre si lo vamos a dar pero no es necesario dar el nombre saludos que reporta sintonía don Jorge Ramírez también que muy gentilmente nos dice por acá vamos a dice por favor pregúntele a Flores si sabe algo la disminución de la comida esto lo dice Tommy desde Tortuguero a Tortuguero están mandando menos comida según indica el encargado eso también se lo podemos preguntar nosotros al señor director regional a ver que está haciendo pero ahora ya le va a responder don Jonathan Flores vamos a ver dice bueno el asunto de compras así como lo estaba diciendo este amigo ahora que hay que transparentar todos los procesos dice los mismos suceden los en Sinae compras desmedidas marcas patito cosas como como equipo menor de cocina que no son funcionales en los centros en las oficinas locales llevan impresoras y equipos de oficina que una vez pasada la garantía fallan no tienen repuestos ejemplos sillas de comedor para los bebés entre otros casos que puedo nombrar nos dice en la persona que nos escribe por acá que es KB.6.0 lo leo como aparece en su casi en clave lo puso el nombre de su whatsapp vamos a ver que nos dice Edgar el tocayo por acá gran cantidad de chalecos blancos que recibió la UESP seguridad interna nunca se utilizaron por estar mal confeccionados oigan ustedes como se invierten sus dineros valdría la pena que el actual ministro don Michael Soto a quien saludamos respetuosamente y la jerarquía actual de esta administración revisen esas compras porque se compraron chalecos blancos en la unidad de seguridad interna del ministerio de seguridad pública chalecos blancos que nunca se usaron porque estaban mal confeccionados y el responsable o los responsables de esa compra no importa que se pierda la verdad es que eso no era plata mía bueno que lamentable jdcr dice en sintonía desde montesillos un gusto saludar a los amigos de montesillos saludos desde upala emiliano chávez está ahí pegadito pegadito en sintonía también nos dicen por acá los amigos de desamparados don edgar seguimos con problemas de botas en su programa que si se están dando botas pero no se donde desamparados sabrán donde quedan en el ministerio algunos seguimos con botas todas despedazadas y remendadas y aquí si uno levanta la voz es sindicalista y lo ponen feo ok eso dicen así claramente los amigos de desamparados nos están diciendo por acá de Alajuela dice en Alajuela las situaciones de la alimentación no es de las mejores las condiciones no son de las mejores pero falta mucho equipamiento lo único que dicen es que vamos a decirlo así como dicen en Alajuela nos dicen ustedes si que joden ustedes siguen jodiendo en lugar de darle gracias a Dios bueno porque hay jerarcas que asumen esa actitud realmente como si se sintieran una vez más se refleja que en algunos no vamos a generalizar aquí a las 7 y 44 minutos en horizontes hoy jueves de ANEP en algunos casos lamentablemente en algunos casos siguen algunas personas en el ministerio de seguridad pública sintiéndose los dueños del patio y esto amigos y amigas para eso está el whatsapp mándenos nosotros estos casos aquí al 83414142 hay que hacer de conocimiento de los mandos altos del ministerio de seguridad pública quienes se sienten los dueños del patio la realidad es que aquí todos tenemos un jefe y sobre todo el jefe aquí es el ciudadano pagando todo son los jefes de toda la situación hay jerarcas encargados desde luego que cumplen o de apoyo que tengan los mandos medios como siempre nos dicen algunas personas dicho sea de paso ahora que hablo de mandos medios una persona que nos señala siempre los problemas de mandos medios saludamos al coronel Enrique Rodríguez que con mucha frecuencia nos llama la atención sobre los mandos medios licenciado Jonathan Flores permiso para cederle la palabra a usted nuevamente y continuar con este artículo suyo escrito en la pluma CR y que nosotros publicamos el día de ayer en nuestro whatsapp dice Contraloría cuestiona las compras del ministerio de seguridad pública ¿cuál es la novedad? se pregunta don Jonathan Flores de paso un saludo para la señora viceministra doña Fiorella que se encuentra en sintonía ahí nos acaba de enviar su saludo saludos señora viceministra doña Fiorella se le respeta se le estima vamos a una pausa acá en Horizonte en su programa de cultura ciudadana seguimos recibiendo sus reportes de sintonía sus comentarios con el tema Contraloría cuestiona compras del ministerio de seguridad pública envíenos su comentario su reporte al 83 41 41 42 recuerde somos Horizonte su programa de cultura ciudadana donde no le decimos cómo pensar donde no le decimos cómo opinar mañana hoy y siempre y sobre todo hoy jueves de ANEP retornamos hoy es jueves día de ANEP en Horizontes su programa de cultura ciudadana la asociación de empleados públicos y privados ANEP se hace presente para informar a los ciudadanos acerca de sus luchas por la justicia social en favor de todos los trabajadores ya regresa Horizontes con los temas que a usted le interesan la mañana cambió acompáñenos y participe con su opinión a las 7 y 20 minutos de la mañana su programa Horizontes Horizontes Seguridad Ciudadana Asuntos Comunales Tema de su interés aquí a las 7 y 20 minutos de la mañana en su programa Horizontes por Radio Centro 96.3 FM Gracias por acompañarnos y participar durante estos 13 años Horizonte Este es nuestro lugar Esta temblando tranquilo Ante una emergencia colabore con su vecino el primer respondedor en caso de un desastre es la comunidad por ellos creemos en la organización comunitaria una comunidad reacciona mejor con un plan comunal de emergencias Costa Rica se prepara este es un mensaje de la Comisión Nacional de Emergencias Whatsapp Programa Horizontes 83 41 41 42 envíenos sus comentarios noticias audios y videos al Whatsapp Programa Horizontes 83 41 41 42 Continúe aquí en Horizontes te invita ANEP Asociación de Empleados públicos y privados Así es como lo dice el promo de regreso jueves de cada semana te invita la ANEP a escuchar Horizontes en su programa de cultura ciudadana con la participación de de los amigos en el caso de hoy le correspondió el turno al licenciado Jonathan Flores el licenciado Jonathan Flores es miembro de la Junta Directiva Nacional y a su vez es parte del equipo que le da soporte y acompañamiento a los diferentes cuerpos policiales desde la ANEP reitero el saludo para el señor ministro don Michael Soto para el señor viceministro don Luis Carlos Castillo para la señora viceministra Fiorella Salazar Rojas está en sintonía igualmente para los amigos de prensa que nos están monitoreando ahí en prensa el Ministerio de Seguridad Pública para don Jaime Sibaja para Jesús Ureña para Patricia para Ingrid para Carlos para Sergio para todos los compañeros y compañeras me disculpan si olvido algunos que son muchos los compañeros ahí en prensa se les quiere se les respeta y ustedes están haciendo su trabajo el monitoreo es muy importante es tan importante que así así le llega lo que se denuncia aquí en Horizontes a los altos jerarcas en este caso la persona del señor ministro don Michael Soto viceministros como doña Fiorella Salazar como don Luis Carlos Castillo en fin es la forma de como ellos se enteran porque ellos no pueden estar monitoreando los programas entonces prensa monitorea le pasa una minuta de lo que se habló y nos parece que eso es lo correcto y lo que procede excelente el trabajo de los muchachos de prensa nos están enviando diferentes mensajes aquí a través del 83 41 41 42 83 41 41 42 Christopher León dice un saludo a todos y al compañero de cabina y al licenciado Jonathan es una problemática viviente que sufren las instituciones públicas en este caso la primera barrera de protección a las instituciones somos nosotros y nos vemos afectados hay que hay que pegar el grito para cambiar de manera que hay que pegar el grito para cambiar de manera la manera como se administra y como se invierten las finanzas públicas porque vemos que nuestros representantes en el gobierno no hacen lo que corresponde saludos Christopher León gracias Christopher por ese saludo don Arturo Rivera a quien saludamos don Arturo Rivera se tomó el tiempito también de compartir un mensaje con nosotros que le damos lectura dice vamos a ver dice siguen entrando los mensajes por acá un gran saludo a todos en sintonía que bueno que se enmascaren todas esas irregularidades así corto claro directo y con cinso y a la yugular va don Arturo Rivera saludos don Arturo Tommy de Tortuguero dice que buen programa don Edgar felicíteme don Jonathan muy bien Tommy gracias por estar allá Tommy es policía está allá en Tortuguero escuchándonos gracias Tommy por estar en sintonía vamos a ver dice por acá hola buenos días horizontes a nuestro compañero Jonathan un saludo desde la NEP es un problema muy evidente los recursos que requieren estas instituciones tienen que ser fiscalizados por la contraria de servicios de cada una y no está siendo fiscalizado por las mismas jefaturas compran lo más barato y les sale caro porque en última instancia son los funcionarios públicos los que los que las utilizan siempre lo más malo y ni que se diga de las compras de los alimentos en los encinae que llevan lo que ellos consideran y no lo que necesitan realmente los niños y niñas en los centros Ivania Espinosa Sandoval es la que nos envía este mensaje gracias excelente programa gracias Ivania por tomarse el tiempito también hay otro mensaje que yo quiero darle lectura Randy en frecuencia Randy es policía también saludos buenos días aquí en frecuencia escuchando horizontes perdón me había olvidado de un mensaje que nos están pidiendo los amigos de Puriscal Fuerza Pública de Puriscal dice aquí estamos en sintonía escuchándolos igualmente de una foto que nos envían los amigos dicen que Catedral dice aquí y nos envían una foto donde dice 96.3 dice parte del equipo de Catedral estamos escuchando nosotros en la móvil y otros en sus teléfonos Catedral saludenos don Edgar y saludenos a don Jonathan que siga adelante es el único sindicato que no se vende bueno yo no sé cuáles son los que se venden yo no estoy diciendo cuáles usted saque conclusiones dicen es el único sindicato que no se vende nos dicen los amigos de Fuerza Pública de Catedral gracias amigos por mandarnos este mensaje hay un mensaje don Jonathan que si usted me lo permite quiero quiero leerlo porque realmente llama la atención dice buenos días sería muy bueno que se analice la situación en la PCD policía de control de ya que hace un tiempo hicieron una inversión muy grande en cámaras de vigilancia y alarmas contra robo para los interiores de los departamentos de la PCD incluso dentro del aeropuerto Juan Santa María instalaron cámaras de vigilancia dentro de las oficinas alarmas contra robo en edificios de policía en donde siempre tienen que haber policías que irónico bueno aquí me voy a permitir yo hacer un comentario este decíamos ahora en el programa Horizontes de hoy jueves de ANEP que lamentablemente en el pasado se tomaron muchas decisiones muy equivocadas muchas por egos por vanidades y para muestra un botón y dichosamente esperemos ahora nos van a decir los amigos de la PCD que nos escriban que ya esto esté desterrado en una época en la PCD se hacían las cosas porque se hacen y porque se hacen y porque se me ocurre y porque se me iluminó y porque me lo soñé etcétera etcétera pero no se medían los asuntos poner cámaras dentro de una instalación de policía donde está una policía tan especializada y una policía que y voy a repetir las palabras del señor ministro don Michael Soto siempre don Michael Soto nos dice que la PCD de policía de control de drogas es una de las mejores policías de Latinoamérica bueno ¿a quién se le ocurrió hacer una inversión millonaria poniéndoles cámaras casi hasta debajo del zapato a los funcionarios de la PCD en la administración anterior o al finalizar esta la gestión de algunos jerarcas que ya no están no sé muy lamentable don Jonathan le retorno la palabra a usted para que se refiera a este tema y a los saludos que están enviando las personas igualmente así agradecerle a las personas que dicen que ANEP es el único sindicato que no se vende aunque no nos dicen cuáles otros saludos a don Dennis Dondi que estaba perdido ya lo encontramos a don Dennis Dondi está reportando sintonía él es el presidente de la seccional ANEP allá en Cartago en región 3 si no me equivoco si digo mal las regiones por favor me dicen Tommy Vargas Salazar saludos en frecuencia desde Tortuguero que también nos lo envió ah bueno nos envió viene por acá uno quiero leer esto vamos a ver vean ustedes quien nos está escribiendo un mensaje el doctor Walter Rubén Hernández Juárez que ustedes lo escucharon de estos acá en Horizontes él ha sido embajador ha sido ex viceministro de justicia ha representado a Costa Rica en diferentes foros internacionales es un académico está a cargo del doctorado en algunas universidades en lo que tiene que ver con asuntos de la formación de leyes fue el presidente del sistema económico latinoamericano es una eminencia realmente como me dijeron ese día cuando estuvo con nosotros en una entrevista al ojo dice Edgar estoy muy preocupado por el tema que hoy se trata hace poco salió un cartel de licitación para la compra de casi 1500 armas de mano pistolas 9 milímetros lo grave es que en los últimos años se venía comprando opale que nos está enviando muchos mensajes ops 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 se venía comprando un arma de cierta calidad y para el trabajo policial las conocidas veretas con seguro en las que el personal del ministerio los 15 mil hombres y mujeres de fuerza pública están más que entrenados y familiarizados pero resulta que el cartel comillas cambió las especificaciones y era comillas y ahora se habla de comprar armas de abre comillas aguja lanzada que es básicamente equipo militar sin seguro salvo el mal llamado de gatillo que funciona con presión un arma usada por fuerzas militares e incluso dentro de estas por las llamadas fuerzas especiales que además aparte de su costo implica entrenar y preparar en su uso a los miembros de fuerza pública eso es sin dejar de lado que este equipo de tipo de armas tiene un alto índice de accidentes graves porque su uso es mucho más delicado básicamente no es un arma para el trabajo o trabajo que debe efectuarse normalmente en situaciones donde hay civiles a diferencia de las operaciones militares especiales donde las armas que se pretenden usar pueden ser dependiendo de quien las opere unas milimésimas de segundo más rápidas pero no importa si los daños colaterales nos preocupan se usan en situaciones de combate y bajo reglas de combate es lamentable que que además del riesgo que implica para los mismos oficiales el manejo y la manipulación de estas armas se usen armas militares en el país sin ejército poniendo en riesgo a la misma población y desde el punto de vista económico forzando al ministerio a invertir lo que no tiene para entrenar a su gente en el uso de un arma de que reitero es militar lo pone así en mayúsculas la Contraloría General de la República debe frenar esto y los jerarcas deben de llamar a cuentas a sus comillas expertos en equipo no es posible que el país sin ejército por mandato constitucional se equipe innecesariamente habiendo una amplia gama de equipo policial y cuando incluso somos firmantes de tratados internacionales que promueven el uso de armas menos letales nos dice el doctor en derecho internacional el doctor Walter Rubén Hernández Juárez sumamente claro don Jonathan lo escuchamos por supuesto don Edgar bueno vamos a tratar de recopilar todo lo que nos han dicho los fieles oyentes a ver que es lo que nos indigna don Edgar que mientras los compañeros en la calle andan con uniformes que los han teñido cuatro o cinco veces con zapatos tratados y que cuando les mandan les dicen que no es de la talla ellos entonces o reciben el que es y ven después como lo cambian o se tienen que esperar hasta la próxima compra mientras eso sucede mientras se gastan mil millones de colones en la delegación de Cartago que hoy por hoy está clausurada aunque poquito poquito la han ido debilitando verdad nosotros ahí nos llega la información y bueno ya estamos de hecho trabajando en ello mil millones de colones don Edgar en una delegación que no se puede usar y que no pasa nada en época de crisis todavía hay compañeros que salen del básico policial que llegan a su prueba supervisada y les dan un revólver que está medio oxidado que da miedo si eso se tuviera que disparar no se sabe quién va a ser el más afectado el supuesto criminal o el mismo oficial porque eso se le puede desarmar en la mano alimentación como nos dijo nos dijo el compañero Trotuguero alimentación que se reduce que cada vez es más escasa que se le quita a los administrativos quiero decir que solo a los que se quedan en la delegación que ya no para los que viajan a diario muchas limitaciones que se le ponen que van a hacer un trámite caja chica les dicen que no hay plata que primero son otras cosas que se le piden viásticos que no hay dinero es decir son muchas las cosas que se abarcan son muchas las limitaciones que hay pero son como selectivas mientras el policía tiene carencias y muy graves y mientras tenemos más de 133 delegaciones con orden sanitaria hoy por hoy y contando vemos que si hay dinero lo que está muy pésimamente administrado y vemos por ejemplo temas como este que nos dice el compañero que es absurdo para que llenar por dentro de cámaras una instalación de policía cuando sabemos que siempre hay policía trabajando 24-7 que es lo que sucede bueno que no se atiende el tema que no se entiende en algunos casos lo que el jerarca a cargo no hace nada a veces decía usted bien que el jerarca no se da cuenta bueno no es tan cierto la auditoría interna a veces trabaja en este tipo de cosas manda alertas lo que pasa es que todas las alertas o todas las alertas y manda auditoría terminan en el escritorio el ministro de turno y lo que hace es que las engaveta las archiva nos dice permítame permítame dice nuestro amigo Denis Dondi bueno a quien felicitamos porque nos dice que parte de la ausencia en redes sociales es porque está con mucho estudio lo felicito muchas gracias Dondi por estar en sintonía siempre dice que si está en uso la delegación de Cartago pero está con una plaga de palomas fatal continúe perdón claro no se preocupe bueno imagínese las palomas son una plaga para cualquier infraestructura dañan el edificio lo corroden verdad etcétera le decía que que es lo que sucede que bueno estos informes van a dar el instinto el ministro el de turno los engaveta los archiva no hacen nunca nada y bueno no hay ninguna presión que le dé seguimiento a este tipo de asuntos y lo vemos en temas por ejemplo como el de nombramientos que en esta administración se está haciendo igual que la pasada a ver y no sucede nada en ese tema también estamos trabajando se lo puedo adelantar lo que dice el caballero la compra de las armas nos preocupa pero no nos sorprende cuál es el mayor la mayor falencia la mayor debilidad en las compras dentro del procedimiento de compras del ministerio de seguridad pública la no planificación a inicios de verdad se hace un anteproyecto presupuestario yo lo escribí en el artículo en algún momento a mí me tocó realizar el de planes y operaciones fui y lo presenté la señora de ejecución presupuestaria que el paz descanse por cierto ya no estaba por acá agarró la hoja lo vio línea por línea y sin consultar ningún documento sin observar nada sin ver ningún estudio ella subjetivamente iba tachando líneas iba poniendo el cheque diciendo esto lo compro esto no se va a contar esto no se ocupa totalmente administrativa que no sabía nada de las funciones que nosotros le realizamos en el departamento ni nada de la función policial y ella a ojo de buen cubero como quien dice a pulpo iba diciendo esto se compra esto no se compra esto va a depender del director y esa fue la planificación que ella hizo al final vemos que y eso también lo señala la contraloría lo que se manda en el anteproyecto presupuestario es 50% o más diferente de lo que se compra durante el año que quiere decir que lo demás son ocurrencias son improvisaciones son cocciones para apagar el fuego y por eso es que no hay una planificación y por eso es que no se juzgan las compras a las necesidades que los oficiales y los servidores en general del ministerio tienen realmente entonces lo de las armas de verdad no nos sorprende ¿por qué? porque hemos visto como en otras ocasiones cuando se quiere comprar algo no sé si hay algún tipo de presión política o no sabemos si hay algunos nexos con ¿verdad? algunos vínculos extralaborales con algunas empresas porque es curioso como usted ve que hay licitaciones que siempre se las dan a la misma empresa por ejemplo los uniformes que han salido malos en varias ocasiones y se las siguen dando a la misma recordamos las jackets una compra que se hizo un montón de jackets que se perdieron como 3 mil nunca se supo dónde quedaron las del primer lote la mayoría valieron malas no se pidió garantía o se pidió para algunas y luego se hizo esa compra a la misma empresa son cosas que uno le queda ahí la duda de la espina y qué pasó y los responsables y qué ha sucedido con todo esto y les repito con esto de las armas muchas veces los criterios técnicos para los carteles los hacen personas que no son especialistas en esa área algunos no son ni policías y tal vez buscaron en internet googlearon y pusieron esto o llamaron y le pidieron la opinión a algún compañero policía pero que no es tampoco ningún experto y pusieron ahí unos copias copiaron un par de líneas y listo y así se fue desde que existe copiar pegar muchas personas pareciera que pueden tomar decisiones muy grandes nos dice por acá David le quiero leerle un mensaje que le dice David gracias don Edgar y un saludo a mi estimado Jonathan Flores son un apoyo para los policías este programa de hoy lo están escuchando esos que tienen que ver con esas compras y esperamos ver algún día a los responsables dando la cara dice David gracias David por ese comentario Jorge Ramírez dice la policía de los 90 hacia atrás Estados Unidos regalaba armamento nuevo M16 y uniformes y zapatos vamos a ver uniformes y zapatos militares pero hubo políticos que rechazaron ayuda y era un ahorro para el Ministerio de Seguridad hasta carros hasta carros los chipones a los chipones con capota de doble tracción nuestros sueldos eran muy malos y los horarios también pero trabajé y aprendí mucho gracias a Dios dice Jorge Ramírez un saludo don Jorge y gracias a usted que en algún momento estuvo por ahí en el Ministerio dando lo mejor don Jonathan esta situación pareciera que no que no tiene solución van ustedes a emitirle alguna nota a la Contraloría para tratar de complementar estos procesos de investigación en este caso ya está cerrado este informe sabe usted si habrán informes posteriores si es constante este tipo de revisiones en las instituciones en este caso estamos hablando específicamente del Ministerio de Seguridad Pública cuál es la situación al respecto ok el informe trae plazos a ver increpa al Ministro de Seguridad y a la Vice Ministra y les dice bueno de aquí a febrero necesitamos que nos manden esto se me ocurre por ejemplo ahí lo decía expreso pero ahorita no lo preciso cuál va a ser la sugerencia para mejorar la planificación en los procedimientos de adquisición cómo acumular las compras por ejemplo para que sea más transparente por lo que le explicaba entre licitación y compra directa hay un plazo para febrero hay otro para agosto si mal no recuerdo qué es lo que vamos a hacer tener presentes esos plazos y nosotros recordarle a la Contraloría porque a veces también verdad entre el Poder Ejecutivo es verdad hay como hay como comunicaciones por ahí y esos informes se van quedando en el olvido nosotros vamos a seguir vamos a ser insistentes y vamos a recordarle a la Contraloría o vamos a pedir directo a la Contraloría que nos den o que nos faciliten esos informes que el Ministerio tuvo que haber rendido o debe rendir para aquel momento a ver si se está trabajando en ello y a ver si de nosotros de paso nuestro también aportar porque como dicen popularmente el papel aguanta lo que le pongan para ver si realmente lo que se pone en el papel es lo que se está viendo actualmente pues nosotros también revisar tanto al interno con nuestros contactos dentro del Ministerio y fuera el mismo con la gente que está en la calle que son los que viven día a día y sufren las peripecias de una pésima planificación una amiga por acá que nos dice que guardemos su nombre dice y que se piensa hacer con esa pésima inversión del montón de cámaras de vigilancia en los departamentos de PCD será que estaban insinuando que alguien estaba haciendo uso indebido de los decomisos o por qué compraron esas cámaras se va a acusar a esa persona por los malos manejos bueno le quiero decir a la amiga que nos escribe que creo que las personas responsables no están ya en sus cargos pero escuchemos a don Jonathan se va a hacer algo o ahí es una vez más que pague el pueblo y listo el asunto y que queden las cámaras ahí como monumento a la a la a la vanidad al ego y a la prepotencia de las personas el director fue el que se retiró en PCD y uno de sus asesores legales todo el resto del equipo sigue en pie sigue tomando las mismas decisiones de hecho la prepotencia y la arrogancia imperan aún todavía nosotros esperamos y esperamos sentados también para copiar el dicho popular que el ministro pues actúe en la policía contra las drogas porque si nos está yendo la gente están renunciando no se contratan no sabemos por qué se contrata bajo una figura que es irregular como el como el oficial de apoyo que eso no existe en ningún manual de puestos y los ponen a hacer las mismas funciones de investigador pero bueno no se está haciendo nada al respecto entonces la verdad para contestarla a la audiencia vemos muy difícil que se haga algo hay que ver la justificación detrás de esta inversión o este desfago pero dudamos que ocurra algo posiblemente van a decir que es para cuidar la infraestructura y demás y bueno una justificación una excusa muy barata pero que para ellos esa es válida y bueno lo que nos queda es trabajar de aquí para adelante impedir justificaciones reales y dárselas a la ciudadanía para que cada quien juzgue el dinero de nuestros impuestos que cada vez son más altos y cada vez son más inclinantes y se están metiendo con el salario los trabajadores los trabajadores como les dije en el inicio se está gastando de manera adecuada o no don Mario Matarrita Mesa dice pero hablen de policía no de militares no don Mario tal vez es que no sé si estaba escuchando todo el programa pero fue la referencia del artículo que nos enviaba el comentario del doctor en derecho internacional Walter Rubén Hernández Juárez cuando él hablaba de que se están comprando en Costa Rica armas que son más de uso militar no es que estemos hablando de otro tema y también cierra sus comentarios que son varios don Mario Matarrita Mesa dice eso pasa en muchas partes pone a una persona que no conoce sus funciones entra y entra ahora en las armas creo que hay un armero sí lo que pasa don Mario es que el armero es el que se encarga en las diferentes dependencias no necesariamente a él se le pide criterio a la hora de realizar las compras como bien lo decía don Jonathan son jefaturas muchas veces con criterio técnico y otras veces sin criterio técnico y en muchos casos a través de Google sencillamente ¿cuál es la mejor arma para policías? y ahí le dan y entonces vámonos y quiera Dios que no sea recomendación de alguien que tiene una representación porque entonces estaríamos hablando de otra cosa licenciado Jonathan Flores le quedan un minuto para que se despida y haga una especie de cierre un minuto exactamente muchas gracias don Edgar como siempre agradecer el espacio decirle a los compañeros que recuerden darnos sus reportes lo que está ocurriendo dónde no tienen uniformes dónde se está racionalizando la comida y por orden de quién ojalá que pidan por escrito a sus jefaturas o sus intendentes de quién es la orden de racional la comida porque el ministro en otros espacios ha dicho que no es cierto entonces bueno vamos a mandarle nosotros la documentación de que sí de que sí se está dando para que se revise porque alguien está mintiendo sea un mando medio o un poco un nivel más alto como siempre decirles que estamos a la orden y no don Edgar decirle a todos los compañeros policías que se pueden contactar con nosotros para lo que necesiten y la defensa de sus derechos gracias licenciado Jonathan Flores el último comentario Mario Mazariego nos dice no entiendo cómo el Ministerio de Seguridad Pública realiza patrullajes en la ciudad con vehículos 4x4 en algunos casos hasta de lujo esto no hace falta en un país pobre gracias licenciado Jonathan Flores nosotros nos vamos jueves de la próxima semana la ANEP se hace presente siempre aquí en Horizonte su programa de cultura ciudadana y mañana mañana aquí a las 7 y 20 de la mañana los vamos a esperar como todos los días gustosos para escucharles a ustedes buenos días a todos y hasta la próxima hoy es jueves día de ANEP en Horizonte su programa de cultura ciudadana la asociación de empleados públicos y privados ANEP se hace presente para informar a los ciudadanos acerca de sus luchas por la justicia social en favor de todos los trabajadores whatsapp programa Horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos envíenos sus comentarios noticias audios y videos al whatsapp programa Horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos TIGC centro noventa y seis punto tres póngala ¡Gracias!